Don Octavio me decía que su papá llevó a cumplir 113 años, a veces muchos se preguntan cuál es la clave para durar tanto tiempo, me imagino usted que vivió con él más o menos, cuál era el tipo o estilo de vida que él llevaba? Más que todo él se llegaba de trabajar, él no se bañaba, él solo se limpiaba con un trapo húmedo, mi mamá lo limpiaba y a buena mañana, en lugar de café, le hacían el atol de maíz tostado, y a mediodía, en lugar de hoy soda o jugo, le hacían el fresco de masa, ese era el tipo de vida que ellos utilizaron, y le digo gracias a Dios tilató 113 años, 113 años, imagínense ustedes llegar hasta esa edad, bueno, yo conozco a alguien en San Francisco Menéndez que sí, llegó hasta los 108 años, mejor dicho conocí a alguien que duró 108 años, y Don Octavio me llamó mucho la atención, hace un momento me comenzó a platicar un poco de la familia, porque también la abuelita, mamá Santos, duró 100 años, pero no sabía yo que el papá de Don Octavio había durado 113 años, imagínense Don Octavio, yo creo que ya a nuestra edad, difícilmente verdad? Sí, difícil, sí. Difícilmente. Aunque yo tengo hermanos que quizás van a llegar así a esa edad, porque yo soy el chimpe, de 12 hijos que tuvieron esa pareja, yo soy el chimpe y tengo 57 años. ¿Usted es el último entonces? Sí, el último. Ah vaya, para los que no saben que es el chimpe. El chimpe es el último, vaya, imagínense. Tengo 57 años y ahora el mayor, anda como en 80 y algo ya. Sí, verdad. Mire, pero ha tratado la manera de seguir esa parte de la familia, de su papá y su mamá, al momento de cuidarse. Físicamente sí, yo si ando muy sudado, yo no me baño. Hasta las 4 de la mañana del siguiente día me estoy bañando. Sí, verdad. Eso era lo que ellos decían a nosotros, uno se baña buena mañana, para que el cuerpo agarre toda la frescura del agua de sí. Sí, sí, verdad. No, y es que la verdad que al andar en el sol todo el día, estar trabajando de esta manera, el cuerpo me imagino que siente el impacto también de lo caliente a pasarlo a una zona fría de un solo, ¿verdad? Así es que ahí está, miren, algunas de las curiosidades de por qué la gente de antes duró o está durando más tiempo. Digo durando porque todavía hay gente, ¿verdad? Que hay de 100 años, incluso un poquito pasados de los 100 años. Me llamó mucho la atención esto que me dijo Octavio hace un momento, yo se lo voy a preguntar, para que más o menos sepan, ¿verdad? Porque muchas personas a veces en los videos dicen, ¿pero qué es lo que hacía para durar tanto tiempo? Y la verdad que muchos de los alimentos de antes eran muy, pero muy diferentes a la actualidad, ¿verdad? Incluso varias de las comidas rápidas que se tienen, pues los abuelitos creo que ni probaron eso, ¿verdad? No lo probaron. Más que no. La comida favorita era un sopón de mora y un huevo de gallina en la sopa. Esa era la comida exquisita para él. La sopa de mora y un huevo de gallina. La sopa de mora y un huevo de gallina.